del 2020, pero mirad lo que viene, eh policía alemana, desmantela un complot de antivacunas para matar al primer ministro de Sajonia ¿qué ha hecho el ministro de Sajonia? o sea, pobrecillo tío, en serio, al primer ministro de Sajonia, o sea que de verdad estamos viviendo una distopía que es increíble, es que yo es eso, yo me imaginaba el futuro de otra manera, no con gente que no iba a querer vacunarse, o sea es que es como un futuro, pero que en realidad regreso al pasado, está siendo terrible, y he traído otra noticia de antivacunas, porque de verdad me fascina mucho creo que yo os lo he dicho alguna vez que hago monólogos hago comedia, creo que me voy a hacer un bloque de los antivacunas, porque de verdad es impresionante es el que mete los chips en la vacuna a ver si el primer ministro de Sajonia no lo sabemos y realmente es el que está metiendo el 5G y por culpa del primer ministro de Sajonia es por lo que hay antivacunas en todo el mundo ahora mismo, ojo y esto es muy fuerte lo que estáis apuntando, en África no hay antivacunas es que una de las teorías de algunos de estos grupos antivacunas es que quieren acabar con la humanidad y es como, claro quieren acabar con toda la humanidad menos con África, que es con los que siempre han querido acabar el resto de primeras potencias mundiales pero casualmente África va a liderar el mundo que va a quedar o sea, por favor en África no hay antivacunas porque evidentemente son gente que valora su vida ¿me entiendes? dicho esto, esta noticia que os he traído de antivacunas los guerreros vivi el nombre me gusta un poco de decir los guerreros vivi el grupo conspirativo que impulsa desde Italia la ofensiva en internet contra las vacunas vivi viral vendetta viral vendetta farfalla vendetta ¿os habéis visto ese capítulo en los Simpsons? de farfalla vendetta farfalla vivi me gusta bastante vamos a leer un poquito la noticia esta sé que estamos todavía en los hasta el coño pero como esto forma parte de hasta el coño del covid y hasta el coño de los antivacunas pues creo que viene bien que la lea dice el pasado 18 de noviembre la policía italiana practicó registros por todo el país en viviendas de presuntos miembros del grupo online antivacunas viral vendetta que esto me hace mucha gracia como que que hagan registros en casa diciendo tú antivacunas que tienes aquí un libro de Santiago Abascal vale como prueba de ser antivacunas que tu tele sintonice 13 tv o que tengas es radio sintonizada en la tele vale también como prueba antivacunas me gusta bastante esto y sigue la noticia se les acusa desde constituirse como asociación secreta hasta agruparse para delinquir y provocar daños rollo iban a las farmacias y robaban todos los paracetamol compraban cajas y cajas de paracetamol y se las guardaban todas ellos entre sus acciones del mundo real hay multitud de pintadas en colegios calles centros médicos acoso a figuras públicas o perturbación del sistema de citas para vacunación llamando para reservar y luego cambiando la cita o no presentándose o sea es que de verdad no me estoy riendo de ellos pero es increíble o sea no es como lo que hacéis de pequeños rellamar por teléfono para vacilar a gente es que de verdad si si o sea os imagináis que los antivacunas sean la nueva ETA a quien va a defender Vox entonces verdad si eso pasara no y dice las acciones más persistentes de este grupo tienen sin embargo como escenario a internet pues claro porque esta gente es lo que hace todo el día hablar por internet viral vendetta se coordina en Italia en un canal de telegram con más de 18.000 miembros junto a subgrupos más reducidos dedicados a organización meta anunció en su nuevo informe amenazas tal no sé qué sí pero yo quiero mensajitos mensajitos hemos observado lo que parece ser un movimiento populista en expansión que combina teorías de las conspiraciones existentes con narrativas anti autoritarias y desinformación sobre la salud dice el texto el grupo afirma ser un colectivo auto organizado de guerreros de internet comprometidos en una campaña de guerrilla de guerra psicológica guerra psicológica en plan si dices muchas veces que hay un chip más gente creerá que hay un chip contra las fuerzas opresivas del nazismo médico el nazismo médico el logo está inspirado en la película web vendetta cuyas más caras e imaginario ya han servido para otras revueltas mira esta ya no es libertad oh oh impresionante guerreros vivi vivos en italiano si sois a ver hay que ya es jodido tener un grupo de antivacunas y llamarse vivos quiero decir no es acaso irónico que tengan un grupo de antivacunas y se llamen vivos joder es que me están dejando el chiste ahí o sea me están dejando el chiste al pie es que me parece increíble uff ojo ojo según un infiltrado en la comunidad francesa que contó su caso en el canal de la tele francés lci los aspirantes a guerreros vivi deben escuchar durante unos 90 minutos 90 minutos o sea que tienen que ser gente acostumbrada a las chapas ¿me entiendes? sobre el nazi bill gates microchips e inteligencia artificial luego contestan a un contestan a 5 preguntas en un chat privado de telegram con un administrador y al final deben dar detalles personales como dirección de correo y cuenta de facebook me encantaría ver esas 5 preguntas a las que contestan del tipo ¿crees que Bill Gates te está metiendo un microchip? sí o no dudando para entrar en un grupo antivacunas de verdad pagaría por ver esas preguntas no las traerán aquí no no las traen no las traerán aquí no las traerán aquí no las traerán aquí